Gracias, ¿no? Gracias a ustedes, gracias a todos ustedes por el tiempo de escucharme. Y sabes que la verdad que yo creo que el trabajo que hace Digital Bank en Latinoamérica es excepcional, porque nosotros estamos basados en Miami, pero tener la capacidad de venir a lugares como este y ver a, no sé, 20, 30 startups es un gran placer. Así que le pido, por favor, un aplauso para Digital Bank por el gran trabajo que están haciendo en Latinoamérica. Bueno, como les decía, nosotros somos HCS Capital, basados en Miami. Nosotros invertimos en compañías en fintech, insurtech. Nuestro equipo de dirección somos estas cuatro personas. Yo mismo soy una persona que viene del mundo de la consultoría. Pasé como 15 años en McKinsey, una consultora, sobre todo en Europa. Luego me dediqué a hacer construcción de compañías de cierta escala en Europa. Y la verdad que con todo este gran tsunami de ideas y de tecnología, me enamoré de los fintechs y estoy haciendo eso desde hace varios años. Luis Felipe San Martín es el que maneja la oficina de Miami, una persona que viene con un rol doble. Trabajó muchos años en retail y después trabajó en el gobierno de Chile. Y es el que pilotea, como decía, la oficina de Miami. Ryan Smith es una persona que viene con un histórico bastante largo en private equity. También con un componente de gobierno y después le voy a explicar que hay una lógica detrás de eso. Trabajó en el White House con la administración Bush. Rafael Jornimi es una persona especializada en el mundo del Machine Learning. Fue uno de los primeros en crear compañías de Machine Learning en Europa. En el 2011 se especializó en Machine Learning aplicado a startups y es parte de nuestro comité. Y también es la persona que dirige el director científico de una compañía que invertimos hace varios años que se llama Portendo, especializada en el uso de Machine Learning, sobre todo en el mundo financiero. El área donde nosotros invertimos, como les decía, es FinTech, InsureTech. Y hay áreas muy específicas que nos interesan mucho. El área de crédito, porque obviamente el uso de la información, utilizando técnicas matemáticas modernas como Machine Learning, la interacción digital, yo creo que le dan la vuelta realmente a 180 grados a lo que nosotros conocíamos como el mundo crediticio. Hoy se vieron muchos ejemplos de eso y yo creo que vamos a seguir viendo porque la verdad es que es un mundo que todavía está por inventarse. En el área de pagos nos interesa mucho. Hubo varias compañías acá. Collections, o sea, la cobranza. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un poco el pariente pobre del mundo bancario. Nadie que quería hacer carreras iba al área de Collections. Pero lo que es interesante es que si yo le subo X puntos a la cobranza, esos X puntos van directamente al profit and loss de un banco. Y históricamente se ha usado muy, muy poca tecnología. Tecnología con Machine Learning, Behavioral Economics, etc. Están revolucionando este espacio. Otra área donde nosotros invertimos, Rectech, o sea, todo lo que es regulatorio. Hay razones no emocionales por las cuales invertimos. Como ustedes sin duda saben, entre el 2008 y el 2018, los reguladores internacionales en Europa y Estados Unidos dieron multas por 300 mil millones de dólares. Multas por 300 mil millones de dólares. El número de multas entre el 2008 y el 2018 se multiplicó por 45. O sea, claramente es una preocupación. Y vamos a hablar un poquito de algo que se llama el Platform Banking, que sin duda ustedes conocen. Rectech, me parece a mí, que está en el corazón de cómo eso va a tener que funcionar. En el mundo de seguros, toda la parte financiera de seguros, también nos interesa mucho. Y vamos a hablar de un par de ejemplos. También nos interesan tecnologías más básicas, como el Internet of Things. Tiene mucha relación con el mundo bancario y el mundo financiero. Tenemos una compañía ahí que se llama We Technology, está basada en Chile. Rectech, tenemos una compañía también en Chile que se llama Septinel. En seguro tenemos una en Chicago, que está especializada en el seguro de mascotas. Y en Machine Learning tenemos una en París, como les decía. Hoy les quiero hablar de dos, tres ideas. Como usted les hablaba de este tsunami de cantidad de ideas que están funcionando. El IoT, el Software as a Service, el Infrastructure as a Service, todo lo que hace Amazon Web Services. Es realmente impresionante. Y ustedes seguro que muchas de los startups son clientes de Amazon Web Services. ¿Por qué? Porque lo que en mi época necesitaba un data center del tamaño de esta habitación para hacer correr ciertos programas. Ahora yo veo que algunas de nuestras compañías alquilan durante dos horas y pueden tener acceso a 9000 MIPS. Durante dos horas pagan su cuenta y se van. Eso obviamente es una gran revolución. Le quería hablar del tema de Big Data. Yo creo que se ha hablado, pero para mí también es otra gran revolución. ¿Por qué? Porque eso está transformando la forma que nosotros interpretamos y analizamos información. Obviamente lo del Big Data, Analytics, se conoce hace mucho tiempo, pero lo que quizás se conoce menos es la revolución que está habiendo en el mundo del Machine Learning. Los nombres que ustedes ven acá son quizás los matemáticos más conocidos alrededor del mundo en Machine Learning. Y es interesante que muchos de ellos empiezan en Yahoo, luego se van a Criteo, luego se van a Google, etc. Pero lo que siguen haciendo es que los contratos que ellos tienen con las compañías como Google, Facebook, etc., les permiten publicar. Publican a un alto nivel, pero equipos matemáticos sofisticados en cualquier lugar del mundo, puede ser en Bogotá, puede ser en Santiago, en Miami o en París, absorben ese conocimiento y crean aplicaciones bien sofisticadas. También es interesante ver que en discusiones con el jefe de estrategia de Google, por ejemplo, uno se da cuenta que más o menos en el año 2013-2014 se dieron cuenta de que ni siquiera Google, ni siquiera Facebook, podían competir lo suficientemente rápidamente en el mundo del Machine Learning y empezaron a comprar todas las compañías de Machine Learning imposibles. Y ahí ustedes ven la curva radical exponencial que se da entre más o menos el 2013-2014 hasta el 2017. Esto yo creo que está transformando radicalmente la industria bancaria. Hubo un par de ejemplos aquí que la verdad que me sorprendieron. El uso de información telefónica para poder prever la calidad de riesgo. En algunos países se puede, en otros no. Un ejemplo que está trabajando por Tendo en Latinoamérica sobre el uso de la información de supermercados para entender la capacidad criticia de las personas. Y no es que saber cuánto compró, sino ellos van hasta la hora que se compró, el tráfico que había alrededor del supermercado cuando se hizo comprar las temperaturas, el medio ambiente. Ellos utilizan más o menos un millón de variables y hacen optimizaciones por un millón, por un millón, usando matemática bastante sofisticada. Los primeros resultados de eso es que la capacidad predictiva de esos modelos de riesgo es tres veces mejor que lo mejor que se encuentra hoy en el mercado. Ese es un ejemplo. Sin duda que van a haber de otras compañías muchos más. La interacción digital, y yo creo que un mensaje para algunas de las compañías que se presentaron hoy, es muy interesante tener un producto que tiene valor para el cliente. Nosotros vemos el gran cambio más hacia un ecosistema. Uno de los mejores ecosistemas que nosotros hemos visto es en el área de seguros, y que está basado sobre varios conceptos. El primero es que el comportamiento digital de las personas no conoce realmente las fronteras estas que inventamos, que dijimos aquí empieza un país y aquí termina el otro. El comportamiento digital es bastante homogéneo. Y aquí hay data de una compañía que se llama Sensor Tower, que nosotros seguimos bastante. Arriba tienen las non-game applications más grandes por revenue a nivel internacional. Overall está Netflix, Line, Tinder, que sin duda nadie aquí conoce lo que es. Y hay muchas otras. Si nos vamos a Estados Unidos, el top 10 es muy, muy parecido. Si nos vamos arriba a Tinder, que es esta aplicación que casi nadie usa, pero que tiene millones de conexiones, ustedes ven la distribución en países como Australia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Francia. O sea, el deseo de utilizar estas interacciones digitales es verdaderamente bastante homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que una muy buena idea que nace en Bogotá o en Lima o en Tel Aviv o en Cape Town puede viajar a cualquier otro país porque si entendieron cómo es la interacción digital, tienen una gran ventaja competitiva. Déjenme... Ups. Para echar para atrás. ¿Lo pueden hacer desde allá? ¿Uno atrás? No, echa atrás. Esto. Esta es una compañía donde nosotros invertimos. Una compañía que cuando entramos era bastante pequeña, estaba vendiendo algo como 6 millones de dólares. Se especializaron en un área que es el seguro de animales en Estados Unidos, de pets, de animales de compañía. Es un seguro muy especializado. Es la única rama en seguros que está creciendo en doble dígito en el mundo. Crece a 25%. ¿Ya? Bueno, ese es un gran viento de cola que sin duda ayuda. Pero lo que hicieron esta gente es que se juntaron. Yo le dije, bueno, cuando fuimos a hacer la entrevista a ver si invertíamos, ¿cuáles son los áreas de distinctiveness? Y esperaba que me iban a hablar de seguro, de riesgo, etc. Me dijeron, mira, nosotros entendemos muy bien el comportamiento humano, entendemos muy bien el digital marketing, somos profesionales, entendemos muchísimo machine learning. ¿Ya? Y le dije, ¿y de seguro? Dice, la verdad que no mucho, pero esta es la línea que más crece y nos metimos en este seguro porque la verdad que nos interesó. ¿Está bien? ¿Y qué más? Dijeron, porque es una de las líneas de seguro, los animales de compañía están muy cerca emocionalmente de las personas. Y eso a nosotros nos permite crear un ecosistema. Nosotros queremos cuando el cliente venga, se quede con nosotros. No porque vendemos seguro, eso es accesorio, sino porque pueden compartir las fotos de sus gatitos, de esto y lo otro. Pueden reservar a alguien que venga a cuidar al pet, etc. Esta compañía es la que el año pasado ya llegó a 20 millones de dólares. Tiene el crecimiento más rápido de la industria de pet insurance en el mundo. Interesante porque el core del tema no era el producto de seguro, sino su capacidad de crear un ecosistema digital. Otro tema que me parece súper relevante y sin duda ustedes lo conocen, es el platform banking. Como ustedes saben, en Europa se han lanzado una serie de reglamentaciones que lo que están haciendo es pedirle a un banco tradicional que se transforme en un sistema de infraestructura donde cualquier producto puede venir a conectarse. A reglamentaciones P2, la conocen sin duda, que es el sistema de pagos. Donde va el regulador en Europa es a liberar el mercado bancario. Eso abre la posibilidad de que el banco que conocemos es la plataforma central y todas las cosas que ustedes ven alrededor son funcionalidades, son servicios. Y el banco le daría entonces a cada uno de sus clientes decir, mira, si tú estás conmigo con banco tradicional ABC, si a ti lo que más te gusta para hacer transacciones de un país al otro es, no sé, Zoom, entonces tú vienes y eso ya está conectado. No voy a dar todos los ejemplos del caso, pero esto está transformando un banco en un negocio de plataformas. Es interesante ver, en la parte alta, estas son las 10 compañías más valiosas del mundo. De las 10 compañías más valiosas del mundo, 6 son compañías de plataformas. Apple no ha creado un imperio porque vende teléfonos muy bonitos, ha creado un imperio porque tiene una de las plataformas más poderosas de venta. Y como ustedes saben, cuando uno pasa un app a través de una plataforma Apple, va a dejarle 20 a 30% de comisión. Es un negocio extremadamente rentable. Pero hay otras cosas, esto no es tan fácil, porque tiene que tener licencia bancaria, etc. Y el tema del compliance es bien importante, porque el que tendría la responsabilidad de conocer al cliente y velar por el compliance es el banco central que está haciendo estas transacciones. Esto, lo que le estoy diciendo, no es que yo tuve una gran visión y soy yo el que lo entiende muy poca gente. Es bastante conocido. Vean el quote que tenemos de Banco BBVA España. El banco tiene como objetivo ser el mejor socio para que las fintech creen modelos de irruptivo y desarrollar una nueva línea de negocio. Es uno de los pocos bancos que lo dicen muy explícitamente. Pero HSBC, Royal Bank of Scotland, etc., tienen todos portales de la misma forma, toolkits, de la misma forma que Apple tiene toolkits para poder integrar aplicativos. Nos parece a nosotros que esta es una de las evoluciones más interesantes. Para nosotros es verdaderamente, como lo decimos, hay una especie de revolución del modelo bancario. Eso no quiere decir que los bancos tradicionales desaparecen, etc. No. Quiere decir que esta simbiosis entre fintech, experiencia digital, modelos tradicionales, cada vez va a ser menos visible. Otro tema que me parece importante, que ustedes sin duda lo saben, nosotros lo seguimos diariamente, es cuánta plata entra en la industria. Lo que es interesante, y muchas veces la gente me pregunta, bueno, vamos a invertir en tu fondo, pero ¿cuál es la diferencia de esto y la última explosión del bubble del 2000 sobre Internet? Y hay varias cosas bien diferentes y hay cosas que sí son parecidas. Lo primero que es bien diferente es que mucha de la plata que está entrando en las inversiones es lo que nosotros llamamos smart money. O sea, son bancos que conocen muy bien el mundo financiero y están financiando una parte no menor, más o menos 20% de toda esta plata que está entrando en inversión viene de bancos tradicionales. Lo otro que es interesante ver es que no solamente ese dinero está entrando de esos bancos, sino que más o menos la misma cantidad, y a 20% de las fintechs están siendo compradas a 100% por estos bancos. Ahora, una cosa que es interesante, aquí abajo pusimos un pequeño mapa de la cantidad de startup fintechs, como las queramos llamar, que hay en los diferentes rubros. Es muy probable que no todas ellas sobrevivan y lo más probable es las que van a sobrevivir y que van a ser grandes compañías son las que van a hacer dos cosas, en nuestra opinión. Una, las que se van a poder conectar con bancos tradicionales para dar una experiencia global. Y dos, las que van a entender cómo crear un ecosistema. Si yo le doy un solo servicio al cliente, soy fácil de reemplazar. Si yo soy donde uno viene a comprar, tengo la información del cliente, le puedo ofrecer otros productos, le ofrezco servicios gratis, eso tiene muchísimo valor. Entonces, nosotros concluimos que la escala de un gran banco con la innovación de los fintechs, esa mezcla es extremadamente poderosa. Para concluir, nuestro fondo, como le decíamos, trabaja en Norteamérica y Suramérica. Nosotros tenemos un fondo dedicado a Suramérica de 15 millones de dólares. Ya hemos hecho un deployment de más o menos 10. Seguimos buscando compañías en el rubro de fintech e insurtech. Nosotros ayudamos a los fintechs en traerles toda la capacidad estratégica de nuestro grupo. Las redes de contacto, sin duda, son valiosas. Tenemos especialistas en finanzas y legal. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando invertimos en Latinoamérica es que transformamos la compañía fintech latinoamericana en una compañía fintech US. ¿Por qué? Porque para la próxima ronda de capital es más fácil levantar capital cuando eres un LLC típicamente US-based que cuando eres una compañía basada en Latinoamérica. Es nuestra opinión y nuestra forma de trabajar. Y obviamente invertimos dinero y tiempo del equipo para poder apoyarlos. Así que con eso, muchas, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido útil y si hay startups ahí que quieran discutir, con mucho gusto estamos acá. Gracias.